Saludos, mira para la creación de una dirección de base media es prácticamente igual que una dirección de base vamos a buscar la opción acá donde están los tres puntitos donde dice organización, le damos clic y van a salir dos opciones direcciones de base y direcciones de base media es ahí en ese punto el que le vamos a dar, en esa opción damos clic en dirección de base media luego le damos a crear, no alistado sino crear y en crear nos va a salir la siguiente opción aquí vamos a poner el presidente, el número de cédula del presidente señores, del presidente de la dirección de base el que va a dirigir ese intermedio ¿me están entendiendo? entonces luego que ponemos ese número de cédula le vamos a dar acá a buscar persona y ahí cuando ya integre el presidente de ese intermedio te va a salir más opciones para que tú vayas agregando los diferentes presidentes de comité de base con sus respectivos cargos si es vicepresidente, tú tienes que si es el vicepresidente, hay una opción en la parte derecha que tú le vas a ir poniendo el cargo que lleva cada uno es prácticamente lo mismo que en la creación de una dirección de base yo ahora mismo no te puedo mostrar cómo se crea completo uno porque para crear uno completo yo tengo que tener una dirección un intermedio que vaya a crear y como no voy a crear uno por eso no te puedo hacer el tutorial completo